hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenido nuevamente a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la respuesta que le dio leopoldo lópez a todos los venezolanos tras la acusación absurda porque realmente eso sí te lo digo yo esa acusación absurda que hizo la almiranta meléndez diciendo que el coqui y todos los grupos delincuenciales estaban ligados a la derecha oa la oposición venezolana y aclaro y leopoldo lópez no es de derecha recuerde que él es centro izquierda si derecha a derecha como tal no es bien resulta para que acondese que ante esas acusaciones pues leopoldo lópez sale en defensa de su propia postura y dice no estoy vinculado con las bandas criminales de la cota 905 maduro y otros violadores de derechos humanos son los que han estado armando colocando esas a bandas delictivas durante muchos años quienes tienen los vínculos con guerrilleros con gente que se dedica al n a r c o tráfico y con los paranes son ustedes lo manifestó leopoldo lópez el dirigente opositor entre comillas y yo le pongo las comillas leopoldo lópez se pronunció en redes sociales el 10 de julio 2021 pasado contra las acusaciones del gobierno de nicolás maduro sobre todo de la almiranta desmintiendo su vinculación con las bandas criminales de la cota 905 leopoldo lópez aseguró en su cuenta de twitter que maduro y demás altos funcionarios del estado venezolano son los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo en los barrios caraqueños en las zonas aledañas maduro y su combo de violadores de derechos humanos son los que han dado estas herramientas a las bandas delictivas durante años son ellos los que tienen vínculos con la guerrilla son ellos los que se han han protegido los que han guardado los que han resguardado a narco traficantes a los paranes son ustedes expresó el político por otro lado el ex coordinador nacional de voluntad popular sostuvo que fueron patéticas las acusaciones contra el partido el partido de la tolta naranja por los crímenes y por los heridos ocurridos por las pérdidas de vida mejor dicho y los heridos en los enfrentamientos de la cota 905 y dijo toda la cúpula criminal de maduro y de los hermanos rodríguez son quienes han asesinado a miles de venezolanos con una dictadura represora hambriadora y ejecutora de crímenes de lesa humanidad subrayó leopoldo lópez tanto nicolán maduro como la mona tití la vicepresidenta del si rodríguez acusaron públicamente al opositor leopoldo lópez de darle las órdenes directamente al coqui al vampi y al garvis a los líderes de la banda de la cota 905 la mona tití o la mona chita como muchos la conocen a del si rodríguez anunció el pasado 10 de julio que las autoridades del estado venezolano detuvieron a tres supuestos para paramilitares colombianos que en la cota 905 y le incautaron herramientas de origen estadounidense y de la fuerza armada colombiana este es un gran golpe para el paramilitarismo colombiano que había penetrado causando zozobra y temor a la población se acabó no más violencia en nuestra caracas dijo rodríguez destacando que testimonios de los arrestados supuestamente causan angustias al presidente colombiano iván duque y al opositor venezolano leopoldo lópez o sea lo que pasó en colombia lo quieren imitar aquí en venezuela como maduro está en investigación por estar supuestamente ligado presuntamente ligado al ataque que recibió el presidente iván duque donde aparecieron unas herramientas con los sellos niquelados con los sellos a timbra timbrados bueno ya les he explicado que eso no son sellos que se colocan con goma son unos sellos que vienen directamente tallados tampoco porque tallados para madera bueno que vienen allí en el hierro encrustados en el hierro donde el sello es de las fuerzas armadas nacionales de venezuela y aparecieron en colombia pues entonces ahora quieren cambiar el escenario y ponerlo al revés y decir no es que lo que está pasando aquí es que el coqui el vampi el garbis están obteniendo herramientas que son traídas de colombia y por ahí dijo también la mona tití que habían contratado a los paramilitares colombianos para que se vinieran a darles clases instrucción militar para que ellos supieran cómo actuar en esta situación porque al parecer y que agarró intentaron agarrar la cota 905 se metieron casa por casa y no encontraron nada no agarraron ni al coqui ni al vampi ni al garbis entonces qué pasó en la pregunta y como no saben qué hacer pues entonces vamos a lanzarle a leopoldo lópez y vamos a a tirarle aquí a iván duque porque es que los culpables son ellos como si duque si hubiese sido verdad como si duque gobernara a los paramilitares bueno ustedes saben que en este absurdo realmente yo creo que es que del si nicolás y la almiranta consumen de ese producto que que prepara dios dado el orégano ese y le salió verde y se la fumaron verde bueno dime qué opinas al respecto como siempre un abrazo rompe costillas se te quiere mucho mil bendiciones para todas y todos gracias